El Nome es el Padre, es el Filio, y el Espíritu Santo. El Nome es el Padre, es el Padre, y el Espíritu Santo. El Nome es el Padre, es el Padre, y el Espíritu Santo. El Nome es el Padre, y el Espíritu Santo. El Nome es el Padre, y el Espíritu Santo. El Nome es el Padre, y el Espíritu Santo. El Nome es el Padre, y el Espíritu Santo. El Nome es el Padre, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo.